Buenas noches. 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 Vamos a continuar. Yo sé que están un poquito aquí. Como cansado de la. Del tiempo que estamos invirtiendo, pero ya solo faltan dos horas y finalizamos el módulo. De tal manera que podamos continuar con nuestra cotidianidad. En las noches. Excel básico. Bien, el día de ahora. Aperturamos las gráficas en Excel. Este. Tanto para. Hoy como para el día de mañana. Y pues terminaríamos de. De validar nuestro curso, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que continuar con la plataforma. Y por ahí creo que les adelantaron una 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 encuesta, ¿verdad? Este. Esa la vamos a llenar el día de mañana. No se preocupen para que. Mañana nos tomamos el tiempo de llenarla. Voy a compartirles la. La hoja del día de ahora. Este. Por ahí les compartí. Les compartí la. La lista de videos. Como para que la puedan tener a la mano. Ante cualquier necesidad. Aquí le comparto la encuesta. La encuesta. Hay un tráfico tremendo. Que ni tiempo de. Comer. Ni cambiarse. Ni nada. Y eso que apenas es miércoles. Aquí les mando la hoja. Me validan por favor para descargarla. Ni nada. Ni nada. Ni nada. bien logran ver mi pantalla perfecto bueno vamos a validar la parte de los gráficos pues entendería que más de alguno o alguna ha interactuado con ella esta versión que tengo acá esta interfaz que tengo acá es de la versión 2016 ya que la 365 aplica esta parte podemos graficar incluso hasta mapas en 3D y mapas de manera coroplético le dicen acá y en esta sección de insertar en el menú en la sección gráficos tenemos toda la parte de las sugerencias de gráficos entre los más tradicionales pues tenemos los de barra se recuerdan en la parte estadística veíamos las apilaciones de barra tanto de manera vertical como horizontal tenemos ah perdón en 3D y 2D ¿verdad? tenemos los del tipo rectángulo que esto más que todo se utilizan cuando queremos presentar así como como cuestiones cualitativas o una variación en el mapa en el en el gráfico lo vamos vamos a intentar a ver cómo construir uno para ver qué podemos encontrar luego tenemos del tipo cascada embudo superficie y este radial ¿verdad? ustedes se recuerdan que los radiales usualmente se utilizan para cuando estamos analizando algún tipo de talento actitudes o o o situaciones que son como muy muy cualitativas y se hace para comparar a veces candidatos en mi versión pues ya incluye la parte de los mapas que quizás son las nuevas partes que vienen dadas en las nuevas versiones como para poderse actualizar el gráfico de líneas estos estos gráficos que están acá son por ejemplo en ingeniería hay una herramienta que se llama se llama el gráfico de pareto que nos permite hacer una comparativa entre 80 20 antes había que construirlo casi de manera manual ahora ya permite hacerlo de una sola vez y estos que están acá estos que están estos son los gráficos de pastel o de anillos o de circulares como lo conozcan y estos que están acá son del tipo dispersión es decir son aquellos que se utilizan para experimentos científicos o no sé si se recuerdan en bachillerato cuando veíamos la parábola la cuadrática y tipo ese tipo gráficos que conllevan una figura en especial si sus niños están ahorita digamos a nivel escolar o no han llegado a bachillerato en un momento dado lo pueden llegar a a a necesitar en la versión anterior ahora creo que casi lo mismo ya lo vamos a ver cuando creamos un gráfico se aperturan como dos o tres pestañas que nos permite o sea nos permite poder darle una mejor presentación al gráfico y poder este ser más atractivo la información que vamos a presentar les voy a recomendar tres les voy a recomendar tres situaciones cuando ustedes grafiquen primero el gráfico debe ser lo más vistoso posible si ustedes tienen una serie demasiado grande por ejemplo 31 días trescientos sesenta y cinco ya no se diga doce meses todavía se vuelve un poquito cargado entonces traten de que el gráfico no quede muy lleno porque este demasiado información hace que el gráfico se comprima mucho el área del área de trazado y en vez de informar termina confundiendo o termina desinteresando a los al público respecto a lo que queremos proyectar digamos que si ustedes van a proyectar un periodo bien largo lo pueden hacer por por secciones periodos o o trimestres por ejemplo quisieran proyectar tal vez la venta de seis meses tres meses lo pueden hacer por trimestre y eso les va a permitir poder tener una parte este bastante atractiva también la segunda recomendación es de que su gráfico solo con verlo debe de proporcionarle la información que ustedes quieren transmitir ya les voy a dar unas ideas más o menos de lo que de lo que se puede leer de lo que se puede digamos como colocar para que solo con verlo se pueda leer la información ya que si ustedes en alguna presentación llegan a tener por ejemplo alguna pregunta mira de esa variable que estás analizando cuál es el monto cuál es el valor o qué significa esa variable o qué significa tal color tal vez se puede aceptar digamos que pregunte una situación pero porque el participante no ha analizado bien la información y está preguntando algo que quizás no lo ha capturado o no lo ha captado y si en realidad se encuentra pero si le preguntan algo y en realidad no está es que porque el gráfico no está siendo lo más informativo posible estamos creando algo solo por crear y el tercero pues la tercera recomendación es que cuiden aspectos importantes verdad este por muy gracioso que suene por muy pesado que suene cuiden su ortografía eviten escribir solo en mayúsculas al menos que sean como título verdad por ejemplo tabla número uno puede ir tal vez en mayúsculas pero ya situaciones de una leyenda bastante grande ocupen frases oraciones con nombres propios con acentos asegúrense de escribir bien las palabras denle un vistoso denle una como por ejemplo estamos recibiendo un curso de certificación y hablaba un docente un docente facilitador que decía métanle arte a lo que ustedes enseñan o sea fotografías colores por ejemplo decía que fácil hubiera sido si nos explicara las matemáticas por colores para identificar una variable para identificar un caso de factoreo el factor común verdad entonces quizás podría funcionar entonces yo también les digo pónganle arte a su gráfico o sea algo que se vea bonito que se vea atractible que se vea elegante de preferencia colores oscuros porque la mayoría de veces presentamos en lugares oscuros y un fondo oscuro con soportes o proyecciones colores claros permite que la información se vea mejor posible en el tema de las variables verdad por ejemplo en el tema de las variables si van a analizar alguna algún alguna algún puesto funcional que el nombre del puesto funcional por ejemplo encargada de recepción del área no sé qué o sea no o sea que solo sea breve y corto y que se entienda porque entre más largo es una variable una 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 segmentación más chiquito va quedando el gráfico si están analizando situaciones de mejora eviten poner nombres de las de las de los colaboradores empleados o personas como lo quieran llamar porque muchas veces cuando transmitimos oportunidades de mejora o en todo caso verdad a los al ochentero a los noventa cuando hay un problema si transmitimos problemas y lo transmitimos con un nombre o sea con un nombre y apellido especialmente si lo transmitimos ante una junta directiva ante un dueño ante un gerencia téngalo por seguro que no esa persona se va a meter en la mente que la persona que tiene malos resultados nunca va a poder cambiar y podemos hacerle costar una imagen negativa y por secuencia ya saben qué es lo que ocurre cuando hay imágenes negativas de las empresas siempre ataquen los puestos de trabajo y siempre ataquen los procesos no las personas aunque sabemos que después vamos a ir a actuar con las personas pues pero como dicen verdad por ahí se corrigen privado y se felicita en público ahora si dentro de la exposición alguien pregunta y quién es esa persona que ejecuta ese puesto pues estamos obligados a decirlo porque tampoco estamos como tampoco tenemos que estar mintiendo verdad entonces su gráfico como les digo debe de ser solo con verlo brindar la información que necesitamos no acumular mucha información si de ser posible le puede quitar los ejes o sea donde están los valores y solo con leer el gráfico ponen las barras y ponen los valores hacia arriba de las barras ya no necesitan los ejes verdad y como les decía como lo que nos están recomendando a nosotros en esta certificación pónganle arte a lo que ustedes crean imágenes atractivas imágenes del momento recuérdense que hoy todo se ve por el celular es más creo que el gran reto viene dado en su momento dado estos cursos darlos desde darlos desde el celular para el celular pero todavía no se puede aperturar ahí digamos el excel como para poder hacer muchas funciones por lo menos tal vez si le pusiéramos un mouse al teléfono quizás se facilitaría un poquito el excel verdad pero yo discutía con unos con un grupo de trabajo les decía cuando ustedes creen aplicaciones en excel ya no las hagan para las computadoras sino que háganlas para que la gente lo agarre desde el celular y quizás por ahí surge una una nueva necesidad que es comenzar a crear celulares quizás no para el uso cotidiano de de nuestro de nuestro ámbito social sino para la parte laboral tal vez un poquito más grande entre un intermedio de una tablet y un intermedio de un celular para que se vuelva un smartphone adecuado a una operación y este digamos que tenga la facilidad de poder trabajar información verdad entonces la información a crear viene a darle el arte viene también a considerar trabajarlo en la parte de excel yo he trabajado mucho en el tema de inventario y de bodegas y en una ocasión fui a una panadería famosa que está aquí por el platillo y vi que la la intendente o sea la encargada de la tienda andaba con una tablet sacando inventario entonces yo me fui a parar y me puse así o sea viéndola directamente verdad que quizás la señora se incomodó y me preguntó que que si necesitaba algo verdad y le digo yo no me llama la atención de que usted este la tablet está tomando un inventario ah si aquí tomamos el inventario y pues la aplicación que le habían creado ya estaba directamente como para el celular o una tablet como les decía un punto intermedio verdad entonces la misma la misma mentalidad debemos de tener con la parte de la creación de gráficos porque probablemente lo veamos desde un celular muy bien para poner en práctica la creación del gráfico tenemos esta tabla resumen donde tenemos cuatro puestos funcionales montacarguista asistente de gerencia jefe de cargar de la bodega el montacarguista dos sus nombres y los salarios que manejan en ese momento luego tenemos una columna donde la ya a nivel de monto a nivel de montos tenemos las horas extra diurnas y nocturnas o sea a nivel de monto el total de horas extras que han generado solo para efectos de ejemplo verdad porque probablemente no aplica esto aparte acá se le ha descontado el 10% de la renta el monto neto recibir y el porcentaje de distribución de los costos que prácticamente solo con ver la tabla o solo con ver esa columna lo que me está indicando esa columna es cuál es el empleado más caro que tengo por lo menos en ese departamento o en esa planilla posteriormente queda como queda como como tarea para analizar la información que presenta la tabla entonces vamos a vamos a a crear un gráfico desde cero ya se van a dar cuenta como se vuelve un poquito más rápido con unas con el manejo de control y el y el mouse para poder graficar vamos a graficar en este momento un gráfico de barras que me permita graficar el costo de horas extras quizás podríamos porque podríamos crear los tres ¿verdad? pero ya vamos a ir agregándole la parte a cada uno y tenemos pues que la relación va a existir horas contra puesto funcional lo vamos a crear de la forma más larga ¿verdad? ¿cuál va a ser la forma más larga? vamos a elegir un tipo de gráfico el gráfico de barras si ustedes acercan el mouse por cada uno de los gráficos ustedes van a leer lo que les permite hacer ese gráfico por ejemplo dice comparar los valores entre algunas categorías o sea que quiere decir que puedo puedo comparar horas extras nocturnas versus horas extras diurnas una categoría una serie es los valores de las horas extras o sea una categoría viene siendo una serie esta columna es una y esta es otra pero está relacionada a un mismo valor ¿verdad? a una misma ordenada a una misma axis estos son de los que se pueden hacer de manera apilada o sea que en una misma columna puedo poner hasta tres o cuatro variables y esta que están acá me permite también hacer tres o cuatro variables en una misma columna pero se maneja a nivel porcentual o sea se maneja con valores porcentuales sin dar como que fuera un gráfico de pastel entonces vamos a hacer el gráfico de barra ¿verdad? vamos a ver si lo agarramos 3D acá tengo un 3D y me arroja este lienzo miren ¿por qué me arroja este lienzo? porque no he capturado ninguna información entonces le puedo dar en mi versión me permite darle un un color de lienzo y sobre estos los lienzos vamos a montar la información que voy a buscar la herramienta clave o el botón clave o el comando clave como lo quieran llamar este va a venir dado por la herramienta que se llama seleccionar datos al darle clic me va a habilitar esta ventana que ahorita les explico en qué consiste lo que necesito ahorita es que creen desde cero el lienzo o sea sencillamente se van a insertar eligen el gráfico 3D de barras le ponen un color de preferencia y luego le dan clic sobre el lienzo y habilitan el menú en el diseño gráfico el menú seleccionar de datos y dejan su pantalla de esta por me ayudan por favor cuando lo tengan listo muy bien gracias madre ok una vez teniéndolo acá vamos a proceder a explicar en la parte izquierda de esta ventana acá donde dice agregar acá vamos a colocar las series de lo que pretendo graficar o sea decir la parte numérica como aquí estamos graficando de manera vertical abajo me van a quedar como los fenómenos analizar y en la parte de las ordenadas me van a quedar los valores numéricos que van relacionados con esas partes y a la derecha van a ir lo que pretendo analizar como les digo aquí pretendo analizar cuánto han generado en temas de costos de horas extras cada uno de los empleados entonces cada columna va a ser una serie muy bien y agrego por ejemplo acá en el botón agregar agrego una serie y me pide el nombre de la serie es decir la serie va a tomar un color y va a tomar un nombre pero vean la siguiente parte como les decía digamos si yo el nombre de la serie prácticamente es lo que voy a graficar verdad que es este encabezado que está aquí miren costo de horas extra diurnas por dos pero ese nombre es demasiado largo como para poderlo presentar o graficar podemos buscar costos podemos o sea podemos buscar nombres cortos claros y breves por ejemplo creo que ya no es una no es una ofensa digamos vuelvo y tomo nuevamente lo que les estaba comentando lo que les estaba compartiendo de ese proceso de certificación que tenemos como docentes y decía que tenemos como 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 temas de aprendizaje el lado izquierdo del cerebro que es manipulado por el lado derecho donde aquí se manipula la lógica y toda nuestra formación académica que viene desde primaria hasta la universidad de ser posible está creado en resolver por situaciones lógicas y por eso nos decía el gran reto que ustedes tienen es desarrollar el lado derecho que se manipula con el lado izquierdo para ver que desarrollan la parte matemática espacial gráfica talento musical talento deportivo y todas esas situaciones que terminan de complementar a las inteligencias entonces qué quiero decir que si nosotros vamos a exponer de ventas vamos a buscar palabras lógicas o abreviaturas lógicas que al momento de presentarlas claro se las estoy exponiendo a alguien que tiene lógica sobre lo que está hablando conocimiento sobre lo que está hablando y fácilmente puede interpretar la abreviatura de esa palabra o de esa información que yo quiero concatenar lo podría hacer de manera absoluta como serían por ejemplo si quiero expresar y el título dice relación de costos de horas extras por empleado para resumir por ejemplo costos de horas extras diurnas podría poner horas extras diurnas s h n si estamos hablando de horas extras podría yo fácilmente interpretar qué significa horas extras diurnas si no de una manera rápida se digamos se menciona verdad si yo lo dejo así y quisiera cambiar el nombre tendría que regresar a la a la seleccionar datos y borrarlo y volverlo a digitar por lo cual les voy a dar el siguiente truquito miren colocan como que fue una lista de datos y le dan clic arriba de la columna si arriba de la columna luego vamos a regresar y vamos a escribir ahí la la abreviatura para que la tabla no pierda su contenido y el gráfico esté capturando información afuera de la tabla y posteriormente me pide me pide el rango de datos que voy a graficar ahorita tengo un que sería esto un prisma rectangular verdad porque o bueno sería un cuadrado porque lo veo uno por uno entonces borro esta información le doy clic hasta acá y selecciono este rango él se pone absoluto y ya me ha graficado la primera serie que hace referencia a horas extras diurnas verdad aquí tengo los valores aquí ha tomado digamos cuatro cuatro variables que por el momento no le hemos no le hemos especificado le doy aceptar y he hecho la primera la primera serie aquí me parece serie en blanco porque ya solo hemos capturado la hemos capturado solamente la 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 cel cuando ya creé la primera serie me permite crear el registro de las variables que estoy analizando estamos analizando puestos funcionales le doy clic en editar nos vamos a los puestos seleccionamos el rango le doy aceptar y acá ya pueden ver que ha capturado el nombre de los puestos funcionales si yo bajo ya me aparecen acá miren me aparecen que este es el montacarguista y esta es la cantidad de horas extra diurnas que ha metido me me he explicado hasta acá tienen alguna pregunta no se han quedado bien no sé si se lo comenté verdad pero habíamos acordado que el silencio significa así y si tienen alguna objeción alguna comunicación pues ahí activan el micrófono o me escriben bien entonces como el silencio sí le voy a dar aceptar voy a ir a colocar aquí la abregatura que les digo horas extras diurnas y aquí aprovechando le voy a poner horas extras nocturnas que significa n total de horas extras renta le voy a poner aquí aquí si puedo utilizar mayúsculas miren porque son como títulos son como acrónicos a veces como se llama esa abregatura que se hacen con puntos acrónicos son ¿verdad? monto neto recibir y frecuencia porcentual le voy a poner frec por o sea que esto lo voy a ocupar posteriormente para poder ocuparlos en el gráfico si no quiero que se vea la letra ¿verdad? la fuente lo coloreado del mismo fondo ya no se va a ver ya no se va a ver ahorita se lo voy a dejar así para efectos de que podamos ver si ustedes vieron el gráfico ha tomado el nombre de la primera variable o sea de esta que está aquí ¿verdad? le voy a cambiar el nombre dándole doble clic y le voy a poner resumen de horas extras por empleado y aquí le puedo poner 10 del 23 ya tengo este gráfico avancen hasta acá por favor avancen hasta acá para que no se le vaya a acumular mucha información tendrían que crear el gráfico ya con su primera serie el título del gráfico que les aparezca la información de los puestos que estamos analizando y la barrita de los colores que tenemos ¿verdad? ¿verdad? Tengo una pregunta duda acabo de de hacerlo pero no sé si si es de las horas extra diurnas ahorita este esta columna pero pero el el la cuando se le da insertar ¿verdad? o sea para este retomar los datos ¿qué pasa? en agregar en el nombre de la serie era que íbamos a tomar en la la celda vacía ¿verdad? que era H ¿D? ajá pero es que no no me lo habilita o sea me hice todo pero me salió el dinero en cada barra en cada en cada en cada edificio digamos manda una una foto para verlo por favor o escogí mal el el gráfico a ver no lo que pasa es que aquí has elegido un modelo eso no está mal a eso vamos a llegar ¿verdad? a eso vamos a llegar pero lo que pasa es que no me aparece donde está el título o es porque no le he puesto has elegido un modelo que no tiene título ya te voy a enseñar dónde modificarlo ya te voy a enseñar no está mal quizá lo que ha cambiado es que no lo has hecho exactamente como yo lo estoy haciendo pero ha llegado una respuesta a lo que quiero llegar porque un gráfico así como tú lo has hecho es es lo que quiero llegar como recomendación porque ahí solo con ver las barras y ver los monto ya está claro de lo que estamos hablando tal vez le falta por ahí algún título o alguna alguna variable que te diga ahora es extra diurna ¿verdad? ¿qué significa esa barra? eso es lo que le falta nada más pero no te preocupes ya vamos a llegar a eso solo que estés consciente como llegaste ahí ¿verdad? o sea que no llegues por casualidad ahí me acuerdo a ver el video como lo hice bien entonces antes de crear personalizar así como lo tiene Mónica vamos a hacer lo siguiente le voy a dar click al al lienzo me voy a ir a diseño de gráfico y luego nuevamente seleccionar datos y voy a agregar la otra la otra serie digamos la otra columna que quiero analizar le digo agregar le coloco el nombre la celda que está aquí ¿verdad? ahora es extras nocturnas borro este uno porque si no lo borro me va a jalar siempre me va a caer ese valor y selecciono la el rango de la siguiente columna le doy a aceptar no necesito ponerlo y aquí los nombres de los puestos funcionales porque basta que lo tome una de las series entonces ya tengo dos series ¿verdad? tengo dos series tengo la serie de horas extras diurnas con las nocturnas entonces acá solamente le doy a aceptar y ya tenemos la doble barra ¿sí? ¿se ha logrado ver? lleguemos hasta ahí y después aquí hemos complementado el gráfico pero luego vamos a poner como les decía el arte en el gráfico ¿verdad? ingeniero buenas noches ¿crees que podría volver a explicar esta parte donde le agregó los otros datos? fíjese que no me perdí ahí un poquito la otra serie la otra serie correcto muy bien dale clic en el lienzo pues en el lienzo es el área del gráfico y se te va a habilitar la pestaña diseño de gráfico busca la herramienta seleccionar datos ¿sí? al seleccionar datos le das agregar serie y prácticamente hace lo mismo que ya venimos haciendo ¿verdad? le das un nombre y le das un rank muchas gracias bien ¿alguien más? entonces aquí está creado el gráfico miren está creado el gráfico si quieren analicemos qué es lo que me está transmitiendo este gráfico con el título me está diciendo qué es lo que quiero expresar abajo puedo ver los como los puestos que están relacionados a este a este resumen a este análisis puedo ver los montos pero no los puedo apreciar exactamente los valores como para que yo diga que exactamente esta barra azul está consumiendo 97.33 dólares de hora y no diferencio y no diferencio qué significa la barra azul o el rectángulo azul y no diferencio qué significa el rectángulo rojizo entonces comencemos entonces comencemos de los primas rectangulares de qué trata todo el gráfico los montos que tenemos y quiénes están involucrados en esos montos sí entonces eso puede ser bastante aceptable pero si no me gusta puedo seguir indagando aquí tengo otra forma aquí me hace un resumen de la tabla aquí me hace una no mucho me agrada este no sé qué está haciendo y creo que el más el más indicado para mí es este 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 estilo que está aquí aquí puedo elegir en diseño puedo elegir otras formas de hacerlo ustedes eligen cuál les gusta y este de aquí entre este y este creo que vamos a elegir esto si le doy clic aquí donde están los valores como no lo necesito porque aquí está los valores vean lo elimino y ya me queda información clara no está acumulada tengo tres factores ¿verdad? de qué trata el gráfico de qué trata cada barra qué monto tiene cada barra y qué variables estamos analizando incluso tiene un indicador que lo puedo mover a un lugar más visible qué significa cada una de las barras traten de llegar a eso para mientras les doy más info de cómo poder personalizar y lo que lo que lo que les da es Gracias. ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Por ahí está mandando los aportes, ¿verdad? Gracias. 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 Veamos qué más. Siento que bien rápido. Pasa el tiempo con ustedes. Ya se falta un cuarto. Veamos qué más. Si le doy clic a la orilla, selecciono el lienzo. Si le doy clic en medio del gráfico, selecciono el área del gráfico. y si le doy clic a donde está el título pues selecciono el título del gráfico y acá como ustedes pueden ver nuevas las viñetas las viñetas que las puedo poner en un lugar dado si dentro del gráfico le doy clic digamos a este monto que está acá va a seleccionar todos los montos o los valores de esa variable de esa serie pero si quisiera solamente cambiar una le doy doble clic y acá ya tengo seleccionado el valor a cambiar ya sea con o sea cambiar de color de fuente tipo de fuente lo que sea pero solo de esa objeto que he seleccionado ustedes pueden ver se me activó aquí un menú para poderlo personalizar y quizás aquí lo que le faltaría al gráfico es esto miren colocarlo más llamativo al igual que acá miren aquí solo me cambió uno porque le di doble clic acá está igual si quiero cambiar el color al gráfico o sea a la barra elijo un color que me guste más un relleno le voy a poner tal vez un relleno negro aquí puedo también cambiar los bordes ¿verdad? ahí estoy interactuando lo que sea y si por alguna razón estoy estoy presentando datos que lo pueda representar con una imagen le doy clic le doy clic a la barra pero solo una ¿verdad? aquí tengo seleccionado solo una barra nos vamos a este cubito aquí con este que dice esta esta ¿cómo se llama? esta cubetía que está acá y aquí dice relleno con imagen o textura le digo que inserte una imagen desde un archivo voy a buscar algunas imágenes por acá voy a poner este camioncito de carga y vean puedo personalizar la barra ¿lo vieron? practiquen esto ¿lo vieron? ¿no? Traten de personalizar, digamos Por ejemplo, el montacarguista le voy a poner Tal vez creo que tengo un montacarga por acá Aquí tengo uno, vean Y ya puedo ser más alusivo al gráfico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si le dan clic al lienzo Se le va a activar formato Donde van a poder tener una Diferentes tipos de aplicaciones Para poder apreciar el gráfico Pero también no hay que caer en la parte De darle mucho a muchas cosas Yo aquí tal vez lo he acumulado Porque les estoy enseñando las herramientas Procuren tener un Tener como decirles Un cuido de no llenarlo de muchas imágenes Y cosas así que lo saturen Pero también aquí dice agregar elementos al gráfico Miren, pueden agregarle Ejes Títulos Valores Tablas de datos Líneas de cuadrícula Por ejemplo, cuadricularlo de esta forma Acá tenemos estas líneas al fondo Que no se ven Pero Este, se las hemos colocado Leyendas Que son estas que están aquí Verdad Estas que están acá Por ejemplo, aquí abajo La derecha Lo voy a poner ahorita en la derecha Y acá tenemos los filtros Vean Aquí tenemos para cambiar de diseño rápido Y aquí tenemos filtros Si quisiera ver solo las horas extras Nocturnas, por ejemplo Ya me permite ver las horas extras nocturnas Aquí sí, miren Aquí sí hay un detalle ¿Por qué me aparece 1, 2, 3, 4? Porque Como aquí estoy haciendo filtros Me tengo que ir a seleccionar datos Ahora veo por qué Si en su momento se debe ser Seleccionar a todas las series Y como lo había filtrado por nocturnas Y las variables no tenían nombre Me parecía 1, 2, 3, 4 Porque como hice un filtro, ¿verdad? Puedo verlo Por una sola Ok, un solo puesto, ¿verdad? De trabajo Y así puedo filtrar, ¿verdad? Así puedo filtrar También veamos cómo me funciona Insertar segmentación de datos No, no me lo En el gráfico En el gráfico dinámico Si me permite crear la segmentación de datos Esto es la forma más larga de hacerlo Pero vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Vean lo que voy a trabajar Présteme un minuto de atención acá Vamos a volver a hacer otro gráfico Pero lo voy a hacer un poquito más rápido Vean lo que voy a hacer Hoy sí vamos a graficar Vamos a graficar estos tres valores Versus los montacargues Versus los puestos funcionales Y va a quedar de manera apilada O sea, que en una sola columna Se vean los tres valores Vean lo que voy a hacer Selecciono Con el teclado Le doy control O sea, tengo presionado control Y selecciono estos Tres columnas Vamos hacia insertar Y le doy a este Le voy a dar en 3D Y acá tenemos como estas paletillas de colores Que comprábamos cuando salíamos del colegio ¿Se acuerdan? Que venían con tres sabores Lo que me está diciendo este gráfico es Que En una misma columna Me está colocando El monto total Las diurnas Y las nocturnas Me voy a seleccionar datos Me ha capturado la información Pero el nombre de la serie no Quiero ver Como se están dando los tres datos Quizás aquí no sería bueno Ponerle un nombre Quiero ver si le pongo un nombre acá De lo que va a ocurrir Ah, ya me ubiqué Ya me ubiqué Le voy a dar clic a lo verde Seleccionar datos Y a esta le voy a decir Se llama total de horas extra ¿Verdad? Que es esta columna de aquí Es esta columna de acá Luego me voy a la serie 2 Le digo modificar Y aquí estamos en la G7 La G10 La nocturna Serie 3 Modificar Y la diurna Y acá en la paletilla Tenemos Ya una viñeta Y solo busco Algo representativo Le puedo eliminar Esta parte de aquí Porque le voy a poner Me voy a apoyar ahora Con Dándole clic aquí Etiquetas Muy grandes Entonces me voy a apoyar Mejor con esta Así Y acá Y aquí nuevamente lo mismo ¿Verdad? Aquí le voy a poner Resumen Otro título ¿Verdad? De horas extras Y aquí 10 del 23 Y tengo Otro gráfico Con Más Digamos En una sola columna He colocado Los tres valores Y pues Hasta cierto punto Creo que se puede apreciar Lo que queremos Transmitir Practiquemos Estos últimos Cinco minutos Por favor Gracias. 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 Miren este gráfico de cascada. Está interesante. Un embudo. Gracias. Entonces, practiquemos esto. Mañana vamos a ver otros gráficos. Vamos a poder desarrollarlos. Y. Pues si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá. Creo que voy a tener que actualizar esta clase porque ya hay más gráficos. Por ejemplo, este título de este gráfico no sé qué hace. Pasen muy buenas noches. 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 Buenas noches.